¿Tenemos nuevos scrims y necesitas suerte? El canté de la suerte te va a ayudar. Simplemente tienes que dejar un me gusta y suscribirte al canal ahora mismo para probar suerte. Hay gente que dice que es mentira. Jamás cuestiones el poder del canté de la suerte. Estos son los dos equipos que me he podido hacer en tan solo un mes de FIFA 20. Todo gracias al servicio premio. Si quieres mejorar tu equipo, únete abajo en la descripción. Las plazas son limitadas, así que date prisa. Si tienes monedas para comprar tus jugadores, puedes comprar los mejores jugadores en un7buy.com con un descuentazo del 6% usando el código NICO. Además, tenéis un tutorial en la descripción donde explicamos el proceso a detalle. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización del mercado de foot. Y bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero avisaros de que estamos en directo ahora mismo en Twitch y vamos a estar mirando más jugadores. Voy a estar haciendo recomendaciones, vamos a estar viendo el nuevo equipo de la semana, a ver lo nuevo que sale, porque este tipo de vídeo lo subo antes de que salgan los SBC. Entonces veremos qué nuevos SBCs mete EA. Así que si queréis ver todo esto, pues ya sabéis, verme ahora mismo en directo en la descripción. Si sois de los primeros que entráis en el vídeo, entrad abajo, que estamos en Twitch. Y nada, os espero ahí, abajo en la descripción. Además, aquí tenéis las ventajas por suscribiros a mi canal de Twitch, que os suscribís totalmente gratis si tenéis el Amazon Prime. Así que si tenéis Prime en Twitch, pues ya sabéis las ventajas que tenéis. Un montón de ventajas que os vendrán de lujo y es gratis. Es que es lo mejor, que es gratis. Y bueno, estamos aquí en el vídeo, chicos. Y como siempre, recordad activar la campanita para no perderos estos vídeos. Y para activar la campanita, le tenéis que suscribir y dejar un buen me gusta en este vídeo. Bueno, tenemos aquí el mercado. Y bueno, ayer lo que salió, salieron cosillas interesantes, unos SBCs así temáticos que iremos preparando para abrir. Y tengo que avisaros de unas cuantas cosas. Primero, el Team of the Week. El Team of the Week que tenemos a día de hoy, ¿vale? A día de hoy, el que se ha confirmado es este. Es este el nuevo Team of the Week que tenemos por aquí. Y bueno, ¿qué queréis que os diga del nuevo Team of the Week? Pues bueno, del nuevo Team of the Week que os quiero decir es que los únicos interesantes son Mbappé y Fabinho. Y ya está. Solo dos jugadores son interesantes. Lo demás son jugadores en plan, bueno, chetadillos, mediocres. Dejémoslo en mediocres. Pero jugadores que realmente merece la pena que te toque en rojo son estos dos. Lo demás es un meh, quiero pero no puedo. Los demás son un quiero pero no puedo. Porque, sinceramente, de aquí no quiero a nadie. De aquí tampoco. Pulisic y eso para revulsivo. Pero ya, sinceramente, tenemos millones de revulsivos. Otro revulsivo más sería ya, pues, ya demasiado, ¿no? Y fijaos que tampoco es que sea una carta de la hostia. La de Pulisic y If. Está bien, pero tampoco es que sea aquí destaque en nada. Si os fijáis en el ritmo y ya. O sea, no destaca tampoco en nada. Pero bueno, tenemos un Mbappé y If. Y tenemos un Fabinho de media 86. Entonces, yo compraría cartillas. Yo compraría jugadores para vender en FUT Champions. Entonces, estaría pensando en sniper a algunos jugadores. Y intentar sniper a algunos jugadores para vender en FUT Champions. Entonces, como veis, pues, tenemos unos cuantos jugadores interesantes. Este Mbappé, ¿vale? Que es un Mbappé If. Recordad que es un Mbappé If. A ver, Mbappé If. Que es más o menos como el normal. Pero en otra posición. Es decir, el rendimiento es bastante parecido. Sí que tiene mejor tiro. Hemos notado que tiene bastante mejor tiro. Así que puede que tenga bastante diferencia. Pero el tema es que este Mbappé está de extremo izquierdo. ¿Subirá de precio? Sí, por ser cambiado de posición. Seguramente. Entonces, Mbappé If. Dudo mucho que baje del millón y medio de monedas. Así que veremos cómo se comporta el mercado con este Mbappé. Pero, vamos. Que tenemos aquí la actualización de mercado a día de hoy. Ya sabéis, terminó la jornada de FUT Champions hace un par de días. Subió un vídeo diciendo que el mercado había bajado demasiado. Las medias se mantienen por la misma línea. Es decir, las medias y todo eso. Y los ifs, pues, siguen estando a mínimos históricos. ¿Y qué va a hacer que suban de precio? Pues, como ya dije, que metan contenido interesante y contenido de calidad en este juego. Es decir, o un Scream asegurado, o un SBC de icono asegurado, un SBC de icono individual. Que es lo que tienen ya que meter. Porque ya han pasado casi un mes y no han metido nada de iconos. Que sí, los es swap, pero son cartas gratis, ¿no? En forma de SBCs. Es decir, si te tocan medias altas, ¿qué vas a hacer? ¿Hacerte jugadores inútiles que no vas a usar ni 5 partidos? Pues no, deberían de meter iconos individuales. Así que esperemos que Sports haga ese movimiento, sea un poco inteligente y haga bien su trabajo. Entonces, bueno, tenemos aquí los SBCs que salieron el otro día. Tenemos aquí un Gyovinco, como veis. Pero vamos, Gyovinco es otro revulsivo más. Yo ya tengo muchísimos revulsivos y estoy cansado de tanto, tanto, tanto revulsivo. Pero bueno, jugadores chetados, así que me estáis preguntando mucho en comentarios. Me decís, bueno, me toca Mbappé y tal, ¿qué tal? Bueno, Mbappé como no va a estar saliendo en sobres y está de delantero, pues, ha subido de precio. Por el tema del hype de que no va a estar saliendo en sobres. Entonces, como veis, está a 1.100.000 monedas actualmente. Fijaos la nueva actualización de Sports también, os quiero afirmar una cosilla. Y es que cuando hay una puja inicial se ve en negro, si os fijáis, se ve en negrita. No sé si solo me pasa a mí o es de la nueva actualización. Está bastante chulo, pero ha metido también un nuevo parche. También quiero avisar en este vídeo que ha metido un nuevo parche que arregla muchas cosas, se supone. Yo siempre parche tras parche noto que el gameplay va peor, esperemos que no sea el caso. A mí lo que me interesa en el tema de parches son los parches visuales, lo que van metiendo y si meten contenido de calidad. Mira, entonces, hablando de contenido de calidad, chicos, el viernes, chicos, este viernes, ¿vale? Este mismo viernes, tenéis que saber algo. Y es que seguramente tengamos una bomba. Y una bomba en que tengamos mucho contenido para abrir sobrecillos. ¿Qué será? ¿Qué creéis que será? Pues sí, el retorno de los anteriores scrim. Van a estar saliendo los dos equipos de scrim. Es decir, van a estar saliendo 24 scrim en sobres. Eso está bastante interesante. Se ha filtrado en muchos lugares y está hablando mucha gente de que va a salir así. Y fuentes fiables han dicho que el viernes vamos a tener los dos equipos de scrim. ¿Y qué es lo que está respaldando esta teoría? Pues bueno, básicamente porque este equipo de scrim no se va de sobres en viernes. Lo normal sería pues Halloween es jueves 31 y el 1 pues ya nada, ¿verdad? Pues no. El 1 es el día, se supone que el día de la resurrección, día de todos los santos. Y justo coincide en que vuelvan a meter los anteriores scrim que dejaron de salir en sobres. Es decir, solo durante tres días. Es decir, el viernes, sábado o domingo van a estar saliendo en sobres los dos equipos completos. ¿Por qué? Porque este equipo de scrim se va el domingo. Es decir, no se va el viernes. Lo normal sería que se fuera de sobres en viernes y sería pues otra cosa que se inventara ya. Pero no, los scrim acaban el lunes. Es decir, el lunes. Creo que el domingo por la noche o el lunes. Diría que el lunes acaban los scrim. Entonces, lo que tendría sentido es que metieran los anteriores scrim. ¿Qué provocaría eso, chicos? Bueno, están saliendo los dos scrim a la vez. Luego encima coincide con que termina la jornada de full champion. ¿Qué es lo que va a pasar con los scrim que tengo yo, por ejemplo, a este Bernard? Bueno, pues lo que va a pasar es que... Baje muchísimo de precio. Yo diría que bajará muchísimo de precio porque volverían a salir en sobres y se abriría el doble de sobres. Entonces, yo lo que voy a hacer, chicos, es vender este Bernard con el inicio de la jornada de full champions. Que ahora, de hecho, me ha bajado de precio a 200.000 monedas. Estaba a 100... Lo pillé a 205.000 monedas. Me ha bajado a 200.000 monedas. Entonces, yo esperaré al efecto rebote. Lo venderé. Y luego, cuando anuncien que van a salir los dos equipos de scrims. Que esperemos que lo hagan. Ojo, no es 100% 100% oficial. Vale, chicos. Ignorad lo que he dicho. Esto es 100% oficial. Ignorad que los scrims, primera tanda de los scrims, va a volver a salir este viernes en Halloween. Entonces, aquí lo tenéis. Los primeros 11 jugadores de scrims que pone después, coma, de nuevo en Halloween. Halloween es el 31 de octubre. Es decir, que a lo mejor mañana jueves salen los scrims. Ya os digo, chicos. Cuando estén todos los scrims en sobres, ahí abrid vuestras recompensas. Punto. No hay más discusión. Pero es lo que posiblemente vaya a pasar. Entonces, cuando anuncien eso, este Bernard va a desplomarse. Así que yo mi recomendación es que vendáis en el efecto rebote. ¿Vale? Después de recompensas, vendáis los scrims que tengáis. Y luego ya cuando haga el anuncio de las posts, la gente venderá en pánico. Y encima estarán saliendo en sobres. Entonces, yo creo que mañana jueves no abriré mis sobres. ¿Por qué? Porque si van a estar, hay posibilidad de que estén los dos equipos de scrim juntos. 24 scrims. Que tendría sentido. No solo 12 y 12. Porque encima de que es imposible que te salga uno, que haya solo 12. Pues, macho, no sé. Entonces, si salen los 24 juntos, lo que yo creo que haría es guardarme las recompensas. Tanto de FUT Champions como de Ray-Bas. Creo que me cogeré recompensa de FUT Champions transferibles o intransferibles. Y que si te coges intransferibles, tienes más posibilidades de sacar, pues, eso. Algún scrim, alguna carta chula. Aunque la tengas intransferible. Pero con tanto objetivo semanal y diario de primer propietario, a lo mejor te viene bien. Yo no sé qué haré. Ya me lo pensaré. Por contenido me interesa más coger recompensas intransferibles. Ya os digo. Me interesa más. Pero bueno, ya veremos cómo lo haré. Y luego la recompensa de FUT Champions y todo eso, pues, recomiendo que lo guardéis. No perdéis nada, chicos. En serio, no perdéis nada a esperar, esperando un día para abrir vuestros sobres de recompensas. No perdéis absolutamente nada. Es más, saldríais incluso ganando si esperaseis. Porque yo, por ejemplo, con los scrim, tenía un sobre de 100.000, ¿vale? Antes de que salieran los scrim, tenía los sobres de 100.000 y tal. Y por esperarme, me salió este Bernard. Este no, me salió en la otra cuenta. En la cuenta principal me salió Bernard Scrim. Pero cuando ya salió el evento de los scrim, si lo hubiera abierto antes, pues no me habría salido Bernard Scrim. Me habría salido, a lo mejor, otra cosa. Pero Bernard Scrim no me habría salido. Por eso os digo, chicos, de que esperéis al viernes para abrir vuestros sobres. Porque he recomendado. He recomendado esperar. Y no perdéis nada. Igualmente, los scrim viejos no se van. Estos scrim no se van hasta el lunes. Así que, atención con eso. Y nada. Simplemente eso. Que espero que toquen muchos scrim. Y espero que a Ford saquen contenido de calidad. Veremos qué sacan en SBC y tal. Y como ya dije antes, estamos ahora mismo en Twitch. Si queréis verme en Twitch, pues ya sabéis. Mañana habremos directo de recompensas en Twitch también. Haremos directo de recompensas. Seguramente no abra mis sobres. ¿Vale? Pero sí que estaré abriendo suscriptores. Por si alguien quiere que le abra los sobres. Seguidores y tal. Quiere que os abra los sobres. Pues os lo abro. Yo recomiendo que os lo guardéis. Pero si alguien tiene mucho ansia y dice No, no quiero guardar. Quiero abrir ya. Pues yo estaré abriendo a la gente. Y recompensar a Rojitos. A ver si me sale un Mbappé, macho. A ver si me sale un Mbappé. Y por fin puedo decir Joder, he sacado una carta que vale más de un millón de monedas. Por fin. Que ya va siendo momento. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.